Y en América Latina, Brasil es el epicentro, ya que supera 600.000 contagios y es el tercer país del mundo con más muertos por el COVID-19. México tiene 34.021, también se vive un momento crítico y Brasil suma 110.000 casos y 13.170 muertos. El gobierno piensa en un plan de reapertura gradual. Pero ya Latinoamérica ya rebasa las 50.000 muertes por la pandemia, pese a los problemas del subregistro en varios países. Y con 8.842 muertos, San Pablo dobla el número. ¡Gracias! 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 Y se comienza a usar la cloriquina en los tratamientos contra el coronavirus en Brasil. Y ahora dejamos Brasil y vamos con nuestras... Burbujas de humor y alegría. Un tipo le dice a otro, quiero una novia. El otro dice, ¿por qué? El tipo, porque todos tienen novia. El otro así, y si todos se tiran de un puente, tú vas y te tiras también. Y el otro dice, no, me quedo con las novias de los que se tiran. ¿Qué le dijo una chica a un cobarde? Le dijo, he visto flanes de vainilla con más huevos que tú. Un tipo está buscando a su amigo Tomás, entra al bar y ahí está sentado bestia bruta. Entonces le pregunta, dice, ¿y tomás? Y bestia bruta dice, no, yo no tomo. No, dice el tipo, no te digo que si tomas, dice, si vino Tomás. Dice, yo no tomo vino. Dice, no te digo si tomas vino. Dice, te digo si llegó Tomás. Dice, por más que llegue o no llegue Tomás, dice, yo no tomo. Dice, bestia bruta. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, escribe en tu teléfono, en tu tableta o en tu compu, dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa. Te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K. Entonces, dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número más 39, 339, 6, 7, 5, 4, 1, 2, 5, 5. Y aquí hay uno, Marisa Rolón, desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Para vos, Marisa, un grandísimo abrazo y gracias por las felicitaciones. Y ahora nos vamos a... Tira, tira para arriba, tira, si no ves la salida, Ecuador. Tira, tira para arriba, tira, si no ves la salida, hace 13 grados y el cielo está parcialmente nublado. 17 horas 5 minutos en la Ciudad Eterna, en Roma, hace 21 grados y el cielo está nublado. Y ahora la música del Ecuador. Y llega a Sexores con el tema Berlín. Se lo dedicamos a Lucía Betancur, que es de Loja, pero que nos escucha desde Cuenca. Entonces, para vos, Lucía, Sexores y Berlín. Dale, vamos. ¡Vamos! 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 Bien, dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música de Ecuador, era Sexores con el tema Berlín. Y hay una frase que dice, nunca construyas un muro hasta que sepas lo que estás encerrando y lo que estás dejando afuera. Mientras que Benedetti dice, entre tú y yo se levantaron.